¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, hemos visto ya a quien ha salido de la competencia, se trata de Jennifer Peña, pero pues bueno, esto va muy rápido, es decir que ya tenemos nuevamente retos en pareja, retos en equipos y esto es para evitar nuevamente la próxima eliminación que ya se avecina. Así que, pues ¿quién podrá ser el siguiente? También ahí hubo alguna controversia por algún comentario que hizo Horacio con respecto a los ingredientes, con respecto al primer reto sobre la comida mexicana, ¿será? Ya veremos qué se comenta en las redes, a Mauricio no le gustó ese comentario de Horacio, pero bueno, ya veremos qué le ocurrió más adelante y bueno, para sorpresa de muchos, Rodrigo ganó el primer reto, ya veremos qué es lo que ocurrió. Así que, pues bueno, vamos a platicar cómo fue la salida de Jennifer Peña, quien se ha despedido de la competencia, qué ocurrió, cómo fueron sucediendo los acontecimientos y qué podría ocurrir en el próximo episodio donde habrá dos retos, reto de pareja, reto de equipo, a muchos no les gusta el trabajo en pareja y el reto en equipo, pues es difícil, complicado, ya veremos qué le ocurre. Bueno, aquí están todos reunidos ya para comenzar, están platicando acerca de cómo les ha ido en estos días, cómo se sienten de manera en general, desde luego no se quieren ir de la competencia, pero de todos modos, de alguna manera ya se empezaron a despedir por si tenían que irse de la competencia. Y bueno, aquí están los jueces, aquí está Carmen, le está platicando acerca de qué o cómo iba a ser el reto, de qué se iba a tratar y bueno, se trataba de un reto donde pues el chile fuera el principal ingrediente o bueno, de alguna manera más que principal, que fuera de alguna manera protagonista en un platillo. Iban a hacer diferentes variedades y cada variedad le iba a tocar a un participante, a un famoso, desde luego ellos no sabían qué especie o qué variedad les iba a tocar. Bueno, no sé si sea correcto el término, pero bueno, cuál les iba a tocar, había diferentes tipos de chile, chile ancho, serrano, morita, de árbol, en fin, guajillo, había muchos. Así que, pues bueno, el habanero que es muy, muy picoso. En fin, a cada uno le iba a elegir, como lo estamos viendo aquí, el que le tocara. Así que, pues bueno, ya cada uno tenía en su mente qué hacer o al menos eso parecía. Vemos ahí a Rodrigo, vemos a Luis, a Cristina en esta imagen que, pues bueno, estaban ahí en el mercado seleccionando los demás ingredientes que iban a necesitar. Y bueno, como vemos, los chefs siempre hacen visitas a las estaciones, los jueces visitan las estaciones y pues a muchos no les gusta esa situación, los incomoda, los pone nerviosos. Algunos dicen que les quita tiempo, pero bueno, es parte de la competencia. Los jueces tienen que ver qué se está haciendo y qué se presenta ya como resultado final. Así que, bueno, aquí vemos a Rodrigo que tenía, pues una situación ahí bastante conflictiva, digamos, en su estación de trabajo, pero al final de cuentas presentó un muy buen plato. Aquí podemos ver como que los diferentes platos que presentaron los participantes. Vamos a ver primero, aquí vemos al de Chiqui Bombón, el platillo que ella tiene. Y pues bueno, después el de Luis, vemos al de Jennifer y el de Marlene. Posteriormente, pues bueno, aquí podemos ver el de Graciela que fue Alegría, las rajas que presentó este Rodrigo. Vemos que también lo hizo Cristina y pues bueno, a Ferdinando que ahí lo hizo. Bueno, Rodrigo hizo todo ahí en una situación de, muchos dicen que es un espectáculo porque, pues bueno, su estación de trabajo era un desorden y el día anterior había tratado de cocinar pues madera en la serrín. Y pues bueno, hoy fue finalista con su plato que presentó, le tocó el chile poblano a él. Y pues bueno, hizo unas rajas ahí y fue finalista junto con Cristina y Ferdinando. Y finalmente Rodrigo Vidal se convirtió en el ganador del reto de salvación. Así que pues muy, muy bien por él. Y bueno, así que pues todo estaba listo para el reto decisivo. Iba a ser un reto libre con los siete que quedaban, que estaban pues ahí. Y enseguida los vamos a repasar, que serían Cristina, estaba en una estación de trabajo, Ferdinando, Jennifer, estaba Marlene, estaba Luis, estaba Chiqui y finalmente Jennifer Peña. Y pues ahí les daba el tiempo correspondiente los jueces y desde luego también Carmen les indicaba el inicio. Así que pues era una preparación libre, vimos diferentes, un platillo libre mejor dicho, vimos diferentes formas de hacer las cosas. Algunos lo que tenían pensado no les resultó. Algunos tratan de generar dos platos para que si alguno no queda, otro sí. Algunos deciden presentar los dos y pues bueno, los jueces pidieron un solo plato y eso los metía en complicaciones. Entonces vemos que han, digamos, tenido soluciones importantes como la de Marlene, que ella quería hacer un pastel. Al fin de cuentas no le salió y terminó presentando una rosca. No le salió porque le faltó tiempo para que se cosiera su pastel. Así que pues bueno, puso una buena solución. Y aquí vemos a que está Ferdinando, que está con la jueza Adria tratando de hacer su platillo. En fin, cada uno decidió presentar algo en particular. Luis estaba ahí haciendo pues algunos case, me parece, pero pues no le salían, no le quedaban bien. Estaba improvisando, presentó algo muy sencillo y todos pensaban o pensábamos incluso que él podría ser quien se iba a ir. Porque Jennifer hizo una pasta, hizo un platillo pues relativamente elaborado comparado con el de Luis. Y parecía que pues Jennifer tenía las posibilidades de quedarse. Vamos a ver porque decimos que Jennifer podía quedarse. Bueno, vamos a ver los platillos aquí. Vemos al de Cristina, al de Chiqui, al de Graciela y al de Jennifer. Son platillos de alguna manera elaborados. Y pues bueno, vamos a ver lo que presentó Luis. Aquí como podemos ver en la parte inferior derecha, es un pastelito ahí con unas fresas me parece ser. Y pues bueno, o sea, realmente fue algo muy sencillo. Incluso él mismo comentaba que se le habían pasado de cocer, se le habían quemado un poquito. Pero en fin, aquí vemos los diferentes platos. Y pues bueno, los jueces decidieron que se debía quedar primero Graciela. Aquí estaban ellos comentando de que pues hacer un plato libre había muchas posibilidades. Y pues había que decidir qué hacer. Dijeron que había un plato, dos sumamente muy bien hechos, con muy buen sabor. Dos que no estaban nada bien. Y uno realmente pues que no era digno de ser presentado. Pero bueno, ahí estaba ya la decisión de ellos. Estaban a punto de decir qué había ocurrido. Y mandaron pues a traer hacia el frente, ahí cerca de ellos, tanto a Graciela como a Jennifer y como a Luis para decir quién salía. Le dijeron a Graciela que ella tenía que regresar primero a la cava. Es decir, estaba salvada. Y todo quedaba entre Luis y Jennifer. Y la cuestión de Jennifer fue que le pasó ahí un ingrediente. Me parece que fue bien el que le pasó y que echó pues digamos a perder todo lo demás. Y con eso Luis se quedaría. Y por lo tanto Jennifer se convertiría en la segunda en salir. Así que vamos a ver qué pasa en el próximo episodio. Va a haber reto de parejas. Van a ganar dos parejas. Seguramente habrá nuevos capitanes. Porque va a haber un reto en equipos para ver quién se salva del reto de eliminación. Vemos que Horacio nuevamente se vuelve a desesperar. Vemos que los jueces se ponen más estrictos. En el reto de parejas no les gustan los platos. Y aquí pues apuran a que los banquetes estén listos. Porque eso es lo que van a hacer. Parece ser. Ahí va a haber alguna celebración importante. Así que pues bueno, va ese reto. Los jueces se disgustan. El comentario de Horacio por el ingrediente principal utilizado. Que lo relaciona mucho con la comida mexicana. De alguna manera sí lo es así. Y pues bueno, a Mauricio no le gustó ese comentario. A Aida también señaló esa situación. Ya veremos qué pasa con Horacio. Porque lo hemos visto que ha perdido el control de alguna manera. Cuando el tiempo ya está encima. Así que ya veremos qué ocurrirá. Ya veremos quién gana ese reto de parejas. Y cómo les va en el reto del banquete. Esperamos comentarios. Suscríbanse al canal. Hasta el próximo vídeo.